Están diciendo que solamente las más chingonas saben bajar una colina en tacones. Y nosotras vamos a probar que somos las más pros. Así que haremos un Tacón Limpiadas. Tacón Challenge. ¡Vámonos! ¡Los fuimos! ¡Level 2! ¡Brigando! ¡Level 3! ¡Santando la cuerda! ¡Con una pierna! ¡Con la otra! ¡Estamos listas para el siguiente reto! ¡Órale! Ya se, ya lo cortó al final. ¡Vamos!